Bueno, voy a tener que publicarlo con video, borraron o no sé qué pasó, pero no se publicó, yo lo publiqué, o sea, había una nota que yo escribí que el señor me dictaba, y fueron como seis publicaciones de letras, no, de escritos que yo publiqué, pero no se pasaron. Bueno, apagué el teléfono y no aparece, bueno, ahora lo voy a hacer público, porque el señor me dijo que Edwin Almonte es como si lo desnudan, o sea, lo desnudan, el señor dice, a quitarle el dinero, y la fama que tiene por eso, y la fama que tiene por ser la muerte, es solamente un alma que busca vida, así como todos los que han visto que existe la vida eterna. Existe porque yo digo que he pasado momentos muy trágicos en que yo he podido dejar de vivir, y Dios me manda un mensaje en este momento, ya, yo les digo cómo. En los días que yo estaba a punto de ir al hospital de COVID, que yo me resistía, porque me resistía, estaba débil, habían debilitado mis fuerzas, impidieron que yo coma, y esos fueron, este, por nanotecnología, voy a reducir el tiempo, porque si no, no me demora mucho en subir. Entonces, ¿qué pasa? Que estos, estos exámenes que hicieron conmigo, hicieron que la boca no se abra, la mandíbula se, se cierre, yo quería abrirlo con la mano, no podía. Ya, ya, entonces, eso me debilitó, tuve que ir a, a, a comprar leche, eh, lo poco que tenía de dinero, compré dos, y con mucho esfuerzo llegué acá, al frente, al frente, a tomar la leche, porque no me quería andar acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo, con esas, o, pero, eso fue semanas antes, ya, semanas después, semanas antes, yo, y es el motivo del video, yo estaba, eh, caminando, para la librería, y me caí. De la debilidad, y no podía levantarme, estaba ahí, y vino un muchacho, un hispano, y me dijo, eh, ¿estás bien? Te levanto, me dijo, eh, yo le dije que no, y me quedó mirando, y se fue. Pero, pero, después me levanté yo, pero, en ese momento, eh, yo dije, ¿no? Que, al Señor que me lleve, y me dijo, todavía no es, no es el día. Pero, eso, lo dijo Dios, para que yo, pues, me recupere, y me levante. Pero, no hay muerte, porque si, se va a publicar, que existe la vida eterna, como yo voy a morir, ¿no? No existe, no, no, no voy, no voy a ver muerte. Pero, retornando a los Edwin al monte, ya, eh, es, como, como todos, solo si, como le dije, si le quitan, el traje, o el, el, de millonario, y las posesiones que tiene, y todo lo que, lo que hace, en este mundo, un desorden, porque es lo que está haciendo, está mandando a mucha gente a la muerte, ¿no? Pues, se ve, ¿no? Tornados, tormentas, inundaciones, deslaves, y todo eso. Entonces, ¿qué pasa con él, igualmente, al monte? Fue, él, trabajó conmigo, yo lo tengo en, en algunos videos, yo voy a buscarlo, donde se encuentra, y lo voy a publicar. Pero, pero es una persona, es, eh, alguien que, puedes conversar con él, es la muerte, él se posó, o hizo, bueno, estos cambios de, yo no sé, de espiritualidad, yo no sé cómo lo hacen, pero, eh, eh, es como el señor dice, con un entrelazamiento cuántico, y toman otras características, otra forma de, de ser, otra persona, y en el vigilante, este vigilante, pues, me retó, porque, como dice el señor, un desafío, porque estaba, eh, lo estaba haciendo quedar mal, es la muerte, ¿no? Entonces, él dijo, no, decididamente, quería pelear conmigo, pero no encontraba la manera, porque, ya, entonces, él hizo tres empujones, dos en el hombro y uno en el pecho, para, eh, para motivar el momento. Pues, yo sé, que, eh, por el señor, que hay mucho dinero, y la ambición de ellos es, eh, tener posesión, pues, de, de, de lo que, está fácil, ¿no? Una sola persona, pero tenía que ser el momento, entonces, ¿qué pasa? Que era el momento que, tenían que quitarme el laptop, y el teléfono, y a, y hacerse cargo de eso, y, y, y crear una, alguna, alguna, algún medio, para que, yo no lo pueda tener más, o, ¿qué sucedería en la cárcel, o, qué pasaría, qué, qué pasaría, ¿no? Pero eso es lo que estaban buscando. El momento sucedió, eh, pasó, pasó, ¿no? Hubo el enfrentamiento, yo le dije, no me toques, no me toques, no, pero repetía a veces por lo que estaba haciendo. Entonces, yo decidí salir al otro ambiente, para llamar por teléfono al abogado, pero, bueno, no contestaron. Ahí terminó, volví a entrar, y nuevamente me dijo, saca el laptop, el laptop. Yo lo saqué, y porque, él estaba pidiendo, ¿no? Pero, exigencias, y él quería pelear. Pero, el señor me dijo, pues, ahora, me dijo, que él estaba esperando el momento, porque, es un momento, el momento de tensión estaba. Solamente faltaba la acción, que él levante la mano, y en el momento que levante la mano, en mis ojos ahora se está reflejando el momento en que, eh, en que Alejandro, hizo lo mismo. ¿Ya? Pero solamente faltaba el momento, el momento que él decida hacer uso de la fuerza, y en ese momento, como yo le dije, el alma se desliza, cae, y como la ropa, cuando usted tira la ropa al piso, cae la ropa al piso, así el alma desaparece. Y el señor es que va a ejecutar la sentencia, y se acabó, no hay más. Ya, ya, no hay muerte, no hay más nada. Eso es lo que han borrado de, de, de lo que yo escribí, y, así describe Dios a, el win al monte. Como un alma que, si tú le quitas solamente lo que aparenta hacer, la fuerza que le da el tener dinero, el dinero, y ser el símbolo de la muerte, le quitan eso, y no es solamente un alma que busca la vida. Nada más que eso. Y la desilusión va a venir en el momento. No pudo ser ese día, va a ser otro día, pero tiene que ser. Y eso el señor me, lo borraron, es que yo escribí la nota, y borraron toda la nota, que el señor me dictó. Pero yo las voy a, las voy a subir en video para que puedan verlo. Tengo casi ocho minutos, y yo les subo el video. Todavía está en plano. Siete de la mañana. Y el señor me dijo para que nadie se confunda, porque en este momento, todo el mundo está, con estas cosas que están sucediendo en el mundo, están un poco confundidos, ¿no? Pero Dios aclare el asunto, y yo les subo el video inmediatamente. Bueno, Dios.